Hoy tenemos un camino Hoy que podemos empezar y luchar, tenemos libertad Muchachitas, todo un camino para andar Muchachitas, un destino que es forjar Un día más, sin descansar Muchachitas, como tú y como yo Muchachitas, todo lo podemos conquistar Un día más, sin descansar Muchachitas Hoy tenemos un camino que seguir Hoy que la vida nos sonríe aún más Hoy que podemos empezar y luchar, tenemos libertad Muchachitas, todo un camino para andar Muchachitas, un destino que es forjar Un día más, sin descansar Muchachitas, como tú y como yo Muchachitas, todo lo podemos conquistar Un día más, sin descansar Muchachitas, todo lo podemos conquistar Muchachitas